¿Qué pasa camaradas? Y bienvenidos a este alucinante video, en el que enfrentaremos a las criaturas de Mousy y Smog contra los horripilantes parásitos, en una épica batalla para ver que Mote es el más poderoso. Así que venga, colocaremos algunos cuantos becons por aquí, un becon de nivel 1, dos becons de nivel 2, 1, 2 y un becon de nivel 3, hombre que sí, esto se va a poner muy interesante y peligroso. Y por acá colocaremos al jefe baraco, madre mía, y sus baracuanas, así que venga, le damos un golpe por aquí, otro por acá, los parásitos han iniciado el combate. Y se están defendiendo bastante bien los baracuanas, pero están pillando como pavo navidad, que se lo están comiendo. El jefe baraco intenta proteger a sus óptitos, pero ha muerto súper rápido, ni siquiera le dio tiempo a terminar su ataque más poderoso, madre mía. Ese combate fue súper cortito, así que venga, en esta ocasión, para hacerlo un poco más nivelado, colocaremos a 3 jefe sol, 1. 2 y 3, hay que darle candela y ya empezaron el súper ataque, excelente golpe por aquí. Y ya están empezando a tirar rayos láseres, genial amigo. Con sus baracuanas están haciendo súper explosiones y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se los cargaron súper rápido, no me lo puedo creer. Y el siguiente bicho que luchará contra los parásitos será el Frostmau, esta increíble criaturota helada. Así que venga, le damos un golpe por aquí, otro por acá. Hay que hacerlo súper rápido porque si no igual y se lo comen y madre mía. Están liberando bastantes arañas, intentan inmovilizarlo para comérselo, pero les está tirando su aliento al lado. Acaban de congelar, ¿qué pasó? Otra vez, lo transforman súper rápido hermano, esto es trampa. En esta ocasión generaremos a 3 Frostmau para hacer el combate más equilibrado. Rápido 1, 2 y 3. Se cargaron a uno en tiempo récord, otro por acá. Y se está despertando el último Frostmau. Los están inmovilizando, madre mía. Esto es Mooling con el aliento al lado. Está congelando algunos cuantos, pero se los está llevando al agua. Quieren... ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! Les tiró un súper proyectil en la cara. Se está defendiendo súper bien, pero le están haciendo molita. ¡Golpaso! Tremendo golpe. Se acaba de cargar a bastantes criaturas, pero miren esto. Están liberando más esporas para que salgan más de estas criaturitas. ¡Madre mía! David contra todo un ejército de criaturas. El Frostmau está algo perdido en plan de... ¡Oh! ¡Pobrecillo! Se acabó de transformar en esta bolsa de carne. Pero estos bichos caen como moscas. A ver si el Ferreus les da una lección. Así que venga, le damos un golpe por aquí, otro por acá. Rápidamente están liberando sus esporas. Y este grandote no se mueve ya. Ya empezó a reaccionar, pero tremendo ejército. ¡Tremendo golpe! Le acaba de dar a la pobre vaquita. Se los está cargando súper rápido. ¡Madre mía! El contrincante contra los parásitos. En esta ocasión sí la tienen difícil. ¡Pomba que sí! ¡Uy! Pero cuántos golpes. Casi, casi salen chispas de la armadura. Amigo, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¡Pégale! ¡Acaba con ellos! ¡Hombre! A ver, a ver, amigo, amigo. A ver, ya le di clic. Clic, clic y clic. A ver, ahora sí que sí. Se está despertando este campeón. Pero ¡bomba que sí! Tremendo golpazo. Otro golpe por acá. Los parásitos están inmovilizando a este grandulón. ¡Qué buena estrategia! ¡Uy! Se lo acaba de cargar de un machetazo. ¡Eso es! Se está acercando a los parásitos. Pero lo están metiendo en esta telaraña. ¡Qué ingeniosos son los parásitos! ¿Saben lo que se hace? El Ferreus los está ignorando. ¡Hombre! Un tremendo pisotón que hasta el suelo levantó. Se está acercando cada vez más. ¡Bomba que sí! A la victoria. Pero le acaban de quitar la mitad de la vida. Su armadura lo está protegiendo súper bien. Eso que escucha como de ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! Es su armadura. Son todos los golpes que está protegiendo a su portador. ¡Madre mía! Se los está destrozando. Estos golpes en 360 grados en área. El machetazo en el suelo. Pero no se puede mover. Lo tiene súper complicado. Pero se los sigue cargando. Otro golpe por acá. ¡Excelente! Se le acaba de quedar atascada. ¡Está increíble! Aquí se está cargando este vigilante. ¡Wow! 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 Este campeón sabe lo que se hace. Pero se están generando cada vez más pecos. Lo tiene muy complicado. Muy difícil. ¡Oh! ¡Están saliendo volando! ¡No me lo puedo creer! Me ayuda. Ayúdenlo. Destrócenlo. Aniquílenlo. ¿Pero qué está pasando? Que el Ferreus se está cargando a los parásitos. Pero se está distrayendo mucho. Y no está avanzando hacia esa dirección. El ejército está deteniéndolo. Y otro golpe en la espalda. Está un pelín de morirse. Amigo. Te hiciste una muy buena pelea. Que no se hablar por lo increíble que es el combate. Lo tienen aprisionado. Rodeado. Envenenado. Y aún así el Ferreus no se rinde. Este campeón se ha ganado mis respetos de corazón. ¡Wow! 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 Es que la cantidad de parásitos que se está cargando es brutal. Sigue golpeando con uñas y dientes. Valiente en su casa y en cualquiera en lugar. Pero está a un punto de vida. Tiene uno de 40 puntazos. Y como le lleguen a estornudar. Igual y se muere. ¡Uh! Están sacando unidades aéreas. El... Este explosivo ligero. Este bombardero ligero. Le quiere dar una lección al Ferreus. Esperemos que su armadura absorba el daño. Y al parecer no. ¡Hombre! ¡Adiós colega! ¡Pero qué combate tan épico acabamos de ver! ¡Madre mía! Así que venga. Ya vimos cómo es el combate contra un solo Ferreus. ¡Pero cómo será un combate contra tres Ferreus! ¡Madre mía! ¡Nos ponemos loquísimos! Y es que miren. La ola increíblemente grande de parásitos está deteniendo a los... ¡Se acaban de cargar a un Ferreus! ¡No me lo puedo creer! ¡Dos! ¿Qué está pasando? ¡Levántate y dale una lección! ¡Acaba con estas abominaciones! ¡Pero qué está ocurriendo! ¡Dos Ferreus abajo! Y el tercero tiene un espíritu luchador. ¡Hombre que sí! ¡Es increíblemente fuerte! ¡Pero los parásitos lo están rodeando muy rápidamente! ¡Hoy se acaba de cargar a un aldeanito! ¡Rápido le damos un golpe! ¡Como que no detecta que tiene que acabar contra estas criaturitas! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahora sí que sí! ¡Ya le acabo de dar! ¡Lo acaba de detectar! ¡Y está avanzando! ¡Ignorando cualquier daño! ¡Pero lo están sacando volando! ¡Pero qué está ocurriendo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a darle un empujoncito con chip! ¡Más clic derecho! ¡Creo que lo podemos atrapar con nuestras manos! ¡Y colocarlo en tierra! ¡Y a ver! ¡Ahora sí que sí! ¡No! ¡No está atacando! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Se transformó! ¡Vaya por Dios! ¡Y la siguiente criatura que luchará contra los parásitos! ¡Será el aterradorcísimo Naga! ¡Así que venga! ¡Rápidamente tengo que invocarlo! ¡Click derecho! ¡Porque son súper rápidos! ¡Y es complicado darles! ¡Y tan solo iniciar el combate! ¡Naga se mantiene en una superioridad a la aérea! ¡Pero hombre! ¡Los parásitos están creando unidades voladoras! ¡Que le están detonando al Naga! ¡Se está moviendo rápidamente! ¡Oh! ¡Pelea aérea! ¡Pero cuántos sacos explosivos se están generando en las alturas! ¡Están atacando al Naga! ¡Madre mía! ¡Bolita la criatura voladora! ¡Ay! ¡Desciende Pombo! ¡Qué tremendo golpe! ¡Y se lo acaban de cargar! ¡Pero qué combate tan épico! ¡Wow! 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 ¡Qué combate tan épico! ¿Y cómo será luchar contra un ejército de Nagas? ¡Que vuelen estos murciélagos alados! ¡Que quiero ver acción! ¡Quiero ver combate! ¡Quiero ver puñetazos volando por todas partes! ¡Y es que ya empezaron a generar este tipo de bolsas explosivas que tienen parásitos! ¡Se acaban de cargar a un Naga y otro por aquí! ¡Ay! ¡Está pillando! ¡Se quiere comer tu cerebro! ¡Está cayendo y finalmente ha muerto! ¡Estos parásitos son increíblemente voraces! ¡Y este de acá está huyendo! ¡Pero lo acaban de atraparse! ¡Lo están comiendo! ¡Purra! 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 ¡Pero qué está pasando! ¡Esto es inédito! ¡Inesperado! ¡Se acaba de liberar y pum! ¡Pum! ¡Ves hijo! ¡Y ni siquiera pudo tocar tierra! ¡Y el siguiente combate será de los parásitos contra el folia! ¡Esta planta que madre mía mete unos mordiscos que se acaban de transformar! ¡Vaya vaya! ¡Y cómo será el combate contra un ejército de folias plantitas! ¡Acaben con los parásitos! ¡Dios mío! ¡Esto fue bestial! ¡Y como el último combate del día de hoy haremos un combate de equipo! ¡En el que enfrentaremos a todas las criaturas de Maus y Smoth contra los parásitos! ¡Así que venga rápidamente! Colocamos algunos cuantos folia por aquí, estas plantas carnívoras y algunos cuantos maracuanas para que ahora sí que sí estén todas las criaturas ¡Madre mía! ¡Se están peleando! ¡Así que venga rápidamente colocaremos uno, dos y tres becons! ¡Tres becons de nivel uno, tres becons de nivel dos y dos becons de nivel tres! ¡Así que venga iniciamos el combate y todos se levantan! ¡Están tirando cochinadas rayos la cerca del cielo! ¡Los están congelando! ¡La cantidad de bichos que están saliendo volando es increíble! ¡Madre mía! ¡Están explotando todo! ¡Wow! 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 ¡Están lloviendo tanto fuego como hielo! ¡Y por acá continúa el ataque de los Frosnauts! ¡Que están congelando a su aliado! ¡Porque lamentablemente el Rey Sol le acaba de dar un impacto con su rayo lacer a estos Frosnauts! ¡Y se están, bueno, un poquito enojados! ¡A ver, a ver, hermano! ¡Te levantas! ¡Le vas a pegar bomba! ¡Que sí! ¡Acaba de golpear a esa oveja que acaba de convulsionar y cayó al suelo! ¡Y el combate sigue muy, pero muy activo! ¡Pero al final han pillado! ¡Pero qué cosas! ¡Qué combate tan épico! ¡Y a este Ferreus hombre le queda toda la vida! ¡No me lo puedo creer! ¡Él contra el resto de Parásitos se le acaba de atascar! ¡El hacha dos manos en el suelo se le vuelve a atascar! ¡Está algo cansado de tanto combate supongo! ¡Porque si no, no se le trabaría tanto esta hacha! ¡Y estas criaturitas acaban de aprisionar a este Ferreus! ¡Sucumbirá tanto por el efecto de Cod como por el hambre, la fatiga o el sueño! ¡Así que daré por ganadoras a las criaturas de Escape and Run! ¡Así que nada! ¡Si les ha gustado este increíble episodio de Mods vs Mods! ¡Me lo pueden decir en la caja de comentarios! ¡Esta es la comadreja blanca que les desea unos buenos días, unas buenas tardes o unas buenas noches! ¡Y nos vemos en otro próximo episodio! ¡Chao, chao!